Y estabas furioso, no te esperaba. Y no pude decirte las cosas que eran necesarias. De hecho, tampoco las quería decir. Pero cuando pienso en eso, te doy la razón. Ahora ya no soy la misma mujer que conociste. La gente suele relacionarte con cosas degradantes cuando estás abajo. La moral y la ética son así. Si trabajas en un bar, entonces eres una mala persona. Así es. Eso lo aprendí desde hace ya mucho tiempo. Como sea, creo que es normal que pensaras que tengo otros motivos contigo. Tenías razón. No te culpo. Y no pude decirte sobre Arda desde que supe que tú ibas a pensar cosas malas sobre mí. de cualquier forma no te lo dije. Pero tú te enteraste. Seida, tal vez no habría pensado así si me lo hubieras dicho desde el principio. pero todo esto puedes ponerte en mi lugar, por favor. No, digo, tienes razón. Solo que tu perspectiva es distinta. verás, yo lo que digo es el otro día preguntaste si quería aprovecharme y pedirte dinero. Preguntaste qué estaba buscando. y no, no quiero dinero. Solo quiero algo más. ¿Qué, qué es lo que quieres? quiero que me conozcas como esa Seida que era hace tiempo. No quiero que pienses mal de mí. No lo soportaría. Te prometo que eso es todo. que no pienses mal de mí. Hay pocas personas que les soy agradable. Es suficiente que esas personas piensen así. Ya no quiero nada más en la vida. Créeme, no tengo otras ambiciones. No quiero nada más perdí el interés en lo demás. Solo necesito sanar por dentro. Solo eso me basta. ¿Está bien? Yo... me. 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 Adiós, entonces. Lo siento. Hasta pronto, Amre. De ahora en adelante, todos hablaremos con la verdad. Ahora díganme dónde se conocieron ustedes. Ya no me acuerdo. Esperando un autobús. Hola. ¿Qué tal? Yo te conozco. Un día te vi en el café donde trabajas. De ahí te recuerdo. Lo siento, no me acuerdo. No tengo buena memoria para los rostros. Tranquilo, no pasa nada. Soy Sirín. Mucho gusto. Me llamo Sara. Así fue. Nos subimos al mismo autobús. Estuvimos hablando sin parar durante horas. Por eso me extraña que Sarp no lo recuerde. Bajar de verdad que no lo recuerdo. No sé, ni siquiera sé qué día pude haberla conocido. Todo ha sido un plan de esta maníaca. Para mí era nada más una extraña. Jamás habría podido verla o pensar en ella como algo más. Bajar, tú sabes lo mucho que te amo y lo profundamente enamorado que siempre he estado de ti. ¿Y tú de qué te ríes? Sirín, no sé qué te parece tan gracioso. Has arruinado la vida de muchas personas y te ríes de eso. Me da risa que tú te atrevas a hablar de amor. Oye, dices que no recuerdas ese día que hablamos. ¿Pero y los otros? ¿No te acuerdas que nos volvimos a ver varias veces? Eras tú el que me buscaba. Bajar está mintiendo. Te juro que nada de lo que dices es verdad. Nos está mintiendo a la cara, Bajar. ¿Acaso no la conoces? ¿Cómo le vas a creer todo? En este momento no creo en ninguno. Solamente quiero escuchar lo que cada uno tiene que decirme. Eso es todo. Muy bien. Es cierto que me interesaba un poco mi cuñado. Yo solo tenía 16 o 17 años. Era una niña que estaba interesada en ti y por eso te buscaba. Dime algo. ¿No recuerdas cuando salíamos toda la tarde, Sarp? ¿Vas a negar todas esas veces que nos encontramos en tu negocio? Bajar, eso no es cierto. ¿Entonces quiere decir que no la habías visto desde ese día en que se conocieron hasta el día en que se encontraron en el crucero? Hola. Qué gusto verte. Igualmente. Vine para darte las gracias. Mis compañeros de senderismo estaban muy interesados en ti. Te agradezco. ¿Y cómo fue que te involucraste en esta actividad? ¿Cómo tuviste el negocio? Cuéntame un poco. Te voy a decir algo. Una vez que empiezas, ya no puedes dejarlo. Lo tienes que vivir tú misma. No te lo puedo contar. Puede ser que la haya visto después. No lo sé. No recuerdo nada de ella. Digo, la ayudé varias veces porque parecía estar muy interesada en los campamentos. Bajar, yo ayudaba a muchos jóvenes. Ella era una más que parecía estar realmente interesada en el tema. Solo por esa razón platicábamos tanto tiempo en el negocio. Nosotros ya habíamos hablado de esto antes. ¿Qué no lo recuerdas? Mira, no es bueno que vengas todos los días. Ni tu casa ni tu escuela están cerca de ti. Sirín. Sé que no tienes malas intenciones. Pero no quiero que parezca que soy de los que coquetea con jovencitas. Pensé que era atractiva para ti. No, Sirín, ya basta. No digas ridiculeces. Estoy casado. Casado. ¿Entiendes? Y amo mucho a mi esposa. Bueno, vendré menos. No, ya no vengas. No quiero que vuelvas a venir aquí. No hubo nada. Ella les hizo creer que en algún momento tuvimos algo, pero les prometo que no es verdad. Está mintiendo. Está mintiendo, ¿eh? Yo creo que el que está mintiendo aquí eres tú, Sar. Y todos aquí nos podemos dar cuenta de que tengo razón al pensarlo. ¿Pagárrate, qué estás hablando? Papá, tú también viste lo que decía el teléfono. Y esos mensajes. ¿Te parece que eran mensajes sin importancia? ¿Qué teléfono? Oye, ¿qué mensajes? Lo mismo que estabas usando el día que te caíste de ese barco. No entiendo. ¿Qué me hiciste? ¿Ah? Contesta. Nada. Solo les di el teléfono y después de entregarlo no hice nada más. No te creo. Yo sé de eso. Yo también estuve involucrado y te diré qué sucedió. Tengo el teléfono de Sar. Ya supe que Ember me lo envió. ¿Qué estabas haciendo tú con el teléfono de Sar? ¿Cómo es posible que encontraras el celular de mi esposo? Hija, alguien dejó el teléfono en la puerta. Poco después de que Sar viniera para acá. Claro, que no estuvo bien mentir al respecto. Bajar, yo te quiero pedir una disculpa honesta. Es que... no sabía qué más hacer en ese momento. ¿De qué hablas? Fue ella quien provocó todo lo que pasó. Encontró mi teléfono. Se mandó mensajes desde ese teléfono al suyo. No puedes creer lo que dice, Bajar. A ver si entendí lo que insinúas. Dices que ella es la culpable de lo que pasó en el barco ese día. Además, encontró tu teléfono y se mandó mensajes ella misma. Tiene sentido. ¿Cómo puedes estar tan segura de eso, hermana? ¿En serio crees de todo corazón que tu esposo jamás sería capaz de algo así? ¡Ya basta, ser insuficiente! No, cariño. Lo lamento. Pero le dije a mi tío que lo invitaría. Él me prometió que vendría. Me lo dijo hace tiempo. Amor, es que Nesir y tu papá no se llevan muy bien. Pero mi papá me dijo que podría invitar a quien quisiera. Sí, hijo, es cierto. Les dije eso, pero... Y yo quiero invitar a mi tío a Nesir a mi fiesta. ¿Por qué se molestan? Tu padre se refiere a algo diferente, cariño. ¿De acuerdo? Tu tío Nesir no es muy bueno. Es por eso que preferimos que no venga a tu fiesta, ¿entiendes? Vamos. ¿Entonces mi tío no va a venir nunca? No, hijo. Él no puede venir y ya. Vamos saliendo. ¡Mamá, vamos! Ya voy, hija. Démonos prisa. Gracias por todo. Nos vemos al rato. Cuídate. De nada, cariño. Nos vemos. Cuídense. Buen día. Mamá. ¿Qué pasa? A Riff si lo puedo invitar a mi fiesta, ¿verdad? Podemos preguntarle. Nisan, ¿ayudas a hacerle una invitación de muchos colores a Riff? Está bien, te ayudaré. Abuela. Oye, abuela. Dime. Le vamos a hacer la invitación más bonita a Riff. Qué lindo, sí, háganla. Sí, voy al café contigo para terminar de hablar de ese tema. Ese tema ya se cerró. Fue suficiente. Además, ya soy bastante grande para distinguir cuando no me quieren responder. Y tampoco quiero que los niños vayan a empezar a sospechar algo. Será mejor que no lo hablemos porque ya no puedo más. ¿Papá? Dime, hijo. ¿Qué harás después del trabajo? ¿Irás a recogernos a la escuela? Voy a rentar un departamento que encontré. Hay cosas pendientes que tengo que hacer para poder mudarme. Sí, ¿cómo qué cosas? Quiero que la casa esté bonita para ustedes. ¿Nuestra habitación? Todo. Vengan, despídense. Su abuela y yo de aquí nos vamos. Que les vaya bien. Adiós. Nos vemos luego. Los quiero. Nos vemos. Adiós, abuela. Sirín. Sirín. Sirín, anda, tenemos trabajo. Ya ven. Sirín. 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 Es él, el anciano. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Él va a rentar el departamento. Qué bien, mucho gusto. ¿Qué tal? Yo me llamo Yusuf. Mucho gusto. Mesero, un té para cada quien. Bueno, ya tengo listos los contratos. Si les parece bien, pueden firmarlos, ¿eh? Está bien, firmemos. Contrato de alquiler. Oye, ¿y cuál es tu nombre? Toda la información está ahí. Ah, ¿sí? Espera. Necesito encontrar mis lentes. Ah, creo que los olvidé en la casa. Es un contrato común de renta. Puse toda la información del banco, la dirección, así como los pagos mensuales, señor. Usted solo debe escribir su nombre completo aquí, junto con su firma en la línea. ¿En dónde? Sí, justo ahí. ¿Aquí, verdad? Ahí. Bien. No veo nada. Bueno. Esta copia es suya. ¿También firmó aquí? Ajá. Ajá. Bueno, creo que todo está en orden. ¿Y cuándo planeas cambiarte? Ya mismo. ¿Ya mismo? Bien. Le depositaré seis meses de renta a la cuenta que le dio a mi amigo el día de ayer. ¿Qué? ¿Seis meses de renta? Toma, ya tengo tu llave. Nada más déjame sacarla de mi bolsillo. Aquí está. Buena suerte. Te deseo lo mejor. Ya está el dinero también. Gracias. Toma esto. Ese se lo queda usted. Yo me lo quedo bueno. Si ya es todo, con permiso. Sí. ¿No quieren azute? Mejor otro día. Hasta luego. Sí, hasta luego. Le agradezco. Al contrario. Entre. La señorita Sirín está afuera. ¿Qué pase? ¿Qué pase ahora mismo? Adelante. Bienvenida, Sirín. Te agradezco. Oye, qué agradable sorpresa verte. No me digas. Por supuesto. Toma asiento. Adelante. ¿Te puedo ofrecer una bebida? ¿Tal vez un té? Así estoy bien. No te preocupes. Gracias. Bueno. Y... Dime cómo has estado. Bien. ¿Cómo están todos en casa? ¿Zar y Bajar siguen con ustedes? Sí, siguen en la casa. Pero creo que se van a mudar hoy. ¿Y se llevan bien? Más bien, pretenden llevarse bien cuando los niños están ahí. Pero siento que mi hermana sigue con el dueño del café. ¿De verdad? Creo que así es. ¿Nesir se ha puesto en contacto con ellos? Ahora que preguntas, el otro día llegó un paquete a la casa. ¿Nesir? ¿Nesir, Nesir? ¿Cuál era el apellido? ¿Corkmaz? Ajá. Nesir Corkmaz. Fue él quien mandó el paquete. ¿Qué? ¿Qué paquete? Un traje. Me pareció algo extraño. Para la fiesta de circuncisión del hijo más chico de Bajar. ¿Para su circuncisión? Ajá. Será la fiesta de Doruk este fin de semana. Por eso lo mandó para que lo use. De hecho... Creo que también invitaron a Nesir para que vaya. ¿Pero cómo? ¿Qué están locos? ¿Cómo se les ocurre? ¿Por qué se quieren poner en contacto con ese hombre? ¿Qué no saben que corren un grave peligro? Swat, vine porque... Necesito que me ayudes con unas cosas. ¿Está bien? Quisiera pedirte un favor. ¿De qué se trata? ¿Sabes? Que yo... No tengo trabajo. Me salí del curso. No hago otra cosa más que estar cosiendo. ¿De qué forma puedo ayudarte? Tal vez me puedas dar trabajo. Me encantaría poder hacer eso. Pero no creo que Piril quiera que tú trabajes aquí. Entiendo. Mira, no te puedo ofrecer trabajo. Pero te puedo ayudar con dinero. Eh... Claro que prefería trabajar y ganarlo. Pero... Digo... Por lo mismo, tampoco tengo dinero. Disculpa. ¿Me puedes comunicar a contabilidad? Hija, hable con tu padre. Me dijo que él irá por los niños a la escuela. Ah, gracias, mamá. Hable con Seida. Dijo que el departamento está muy bien. Me da gusto que se lleven bien. Así es. Tu padre va a dejar a los niños con Seida y luego se irá a casa para poder trabajar. Oye, mamá, he estado pensando... Me pregunto si Seida puede... ayudar a papá a terminar las playeras. Todavía le faltan demasiadas. Esa es una buena idea. ¿Por qué no le pregunta si puede? Porque conmigo sigue un poco molesta. Sí, yo le comento. Bajar. Sobre lo de anoche... Mamá, no quiero hablar más de eso, por favor. Además, ya no hay más que decir. Todos dijeron lo que tenían que decir y fue suficiente. Tienes razón. Fue suficiente. La vida debe seguir. Y las cosas cambian. Hasta Sirina cambió. No me mires así. También tienes hijos. Entre Doruk y Nizam podrías escoger a uno de ellos. Tal vez antes, Irín... habría reaccionado distinto. Me refiero a que... ya no quiere competir en todo contigo. Crémelo. Noerer. Decir corto más. Decir Korkmaz. Vamos a ver dónde tienes tu compañía. Perfecto. Tengo la dirección. Excelente. Buenos días. Buenos días. A Messi, Dijek, hoy, ¿sí? 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 ¿Están contentos de que van a regresar a su casa? Sí, estoy muy feliz. Yo también estoy feliz. Extrañaba mucho estar con Seida en la tarde. Y Arif también. A Arif también lo extrañé mucho. No se preocupen porque hoy los van a ver. ¿Mañana papá nos va a llevar a la escuela? No, mañana Seida los va a llevar porque su papá se está mudando. Sí, qué bueno. Ya quiero conocer su casa nueva. Nos dijo que nos va a llevar en cuanto se cambie, pero será una sorpresa hasta entonces. A mí me encantan las sorpresas. ¿En serio? Sí. Pienso que a todo el mundo le gustan las sorpresas, ¿no creen? A mí también me gustan las sorpresas. Hola, ¿qué tal? Ay, no puede ser, estoy muy cansado. Ay, 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 ay. Arif, ¿me podrías traer un vaso con agua, por favor? Muchas gracias, gracias. ¿Ya hiciste tus pendientes? Así es, a eso fui. ¿Y ya te pagaron? Sí, de su teléfono hizo una transferencia a mi cuenta bancaria y listo. A seis meses de renta ya me pagó. ¿Y cómo se llama? ¿Te dijo algo? ¿En qué trabaja? Ay, no sé, no le pregunté. ¿Y para qué? Yo para qué quiero saber. Con que me pague a tiempo la renta, por mí está bien. Y si resulta que es un loco, psicópata, ten cuidado. Qué ingenuo. ¿Te dijo su nombre? Claro que sí me lo dijo. Mira, no me acuerdo de él. Aquí está. Hola, Arif. Hola, Arif. Hola, Arif. Arif. Hola, Arif. Te extrañé mucho, Arif. Hola, niños. Hola, Arif. Buenas tardes, Yusuf. Ember, ¿cómo estás? Hola, Yusuf. Te extrañé. Perdón por el escándalo. Es que salieron corriendo en el momento en que vieron que veníamos para esta calle y no los alcancé ni de broma. Corren muy rápido. Es que te hemos extrañado mucho. Yo también los extrañé mucho. Qué gusto verlos. Pero no vuelvan a correr así en la calle porque hay muchos autos, ¿está bien? Además, se pueden caer o lastimarse. Mira cómo está la calle, toda llena de hoyos. ¿Está bien? De acuerdo. Ember, ¿te ofrezco un té o un café? Yo creo que mejor otro día nos tomemos ese café. Llevaré a los niños con Seida y me iré a casa porque si no, no creo que terminen las camisas. Tengo que darme prisa. Oye, ¿me haces un pan tostado? A mí también. Les prepararé su pan tostado y los llevo con Seida. Bueno, de acuerdo. De todas formas, tengo que ver a Seida. Oigan, hagane caso a Arif. ¿Entendido? Sí, le haremos caso. Hasta luego, Ember. Hasta luego. Vengan, vengan para acá. Siéntense ahí. Vengan. Será mejor que vuelva a la casa. Me duele la cabeza. ¿Me das mi contrato ya? Bien. ¿Cuántos panes quieren cada uno? Yo quiero cuatro. Doruk, ¿no te puedes comer cuatro? Claro que puedo. ¿En serio quieres cuatro panes? Sí. Bien. Voy a prepararlos. Esperen aquí. Está bien. Ay, ay. Aquí está bien. Ya llegaron. Ay, por fin puedo volver a ver a mis niños. Ay, ay. Bienvenidos. ¿Y dónde están Nisan y Doruk? A Arif les está haciendo un pan, pero vienen para acá. Ah, está bien. Mientras pasa y siéntate. ¿Crees que te puedas quitar los zapatos? Es que acabo de limpiar como loca. Sí, se nota. Hasta huele que está limpio. Te cortaste el cabello diferente. Te va muy bien. Se te ve muy bonito. Pero no fui a ningún estilista. Se me hace que cobran muy caro. Siempre lo he hecho yo. Me gusta cortarlo. También me lo pinto yo misma. Además, me gusta cómo queda. Y así practico. Pues te queda muy bien. Yo creo que tienes mucho talento porque hacer eso no es fácil. Y mucho menos hacerlo a uno misma. Muchas gracias. Ven, ven, ven. Ponte cómodo. Te voy a traer un poco de pastel que hice. No, 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 estoy bien. Ven, tú tranquila. Solo estaré un momento. Siéntate, siéntate aquí. Siéntate. Mejor platícame cómo estás. Renunciaste apenas. Y con Emre tampoco estás bien. No puedes cambiar nada. Esas cosas pasan, pero te recuperas. Al menos estoy bien, lo demás no importa. ¿Por qué no vas a ayudarme con las camisas? Tal vez podríamos hacer grande el negocio y extendernos. Tú tienes mucho talento y eres una gran trabajadora. Sabes que yo haría cualquier cosa por ti, Ember. Claro que te ayudaré con las camisas. Será un placer. Pero no creo que pueda ser permanente. Es que gano más dinero en donde estoy trabajando. La escuela de Arda es cara y ha tenido problemas graves de salud. Por eso ha sido difícil. Pero no me toca trabajar cada noche, así que puedo venir a ayudarte con las camisas de vez en cuando. No te preocupes por eso. No, no, no. ¿Cómo crees? Ya encontraré ayuda. No pasa nada. ¿Por qué no? Si para mí eso no es ningún problema. Será divertido y pasaremos tiempo juntos. Que no y punto. Necesitas un mejor sueldo. Y un trabajo debe cubrir esa necesidad. Ya, no pasa nada. Voy a llevar a los niños mañana en la mañana a la escuela y veré si me da tiempo de pasar contigo. Bueno. Ay, no, no puedo. Mañana debo ensayar. Pero puedo pasar pasado mañana a ayudarte. No te preocupes. Excelente. Ya me tengo que irse hace tarde. Oye, oye, espera. Quédate porque tienes que irte. Te quería preguntar algo. Vino, el otro día vino bajar a mi casa. Me dijo que no tenía tiempo de entrar. Ella me recordó a Yeliz. Ella tiene razón en eso. Es algo muy difícil y yo no quise decir nada para no inquietarte. Sí, lo comprendo. Todos nos sentimos muy mal con eso. Y no sabíamos qué hacer al respecto. Y traté de todo para animarla. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Hay que llamar a Hatice ahora. Que acompañe a bajar y así no vienen solas. Y estarán más tranquilas, ¿sí? Voy por mi teléfono, no me tardo. Los extrañaba mucho. ¿De qué están hablando? ¿Eh? Se están riendo de mí, ¿verdad? Ulusi, el edificio es el que está allá del lado izquierdo. Se llama el palacio. Es la segunda puerta en el segundo piso. Entendido. Segunda puerta, segundo piso. Muy bien. Bien, así lo haré. Primero deja ahí la pintura. Y después tomas las medidas ahí mismo. Y necesito que tomes nota de todo, ¿de acuerdo? Sí, sin problema. Oye, y ten cuidado. Claro. ¡Vamos! Arif, adivina algo. Papá mañana nos llevará a visitar su nueva casa. Pronto se va a mudar. ¿En serio? Qué bueno. En serio. Dijo que su casa iba a quedar cerca de la nuestra. Oye, qué gusto. Cafetería a los amigos. Arif, ¿sabes algo? Una maestra me felicitó hoy en el salón. Ah, ¿y por qué lo dijo? Porque me peiné solo y me dijo que muy bien. Dijo que me veía muy apuesto. Muy bien, te peinaste muy bien, Doruk. ¿Y a ti? ¿Hoy también te dijeron bien hecho? Ajá. Me lo dijo cuando le respondí una pregunta. Sí, bien hecho a ti también. Así que en total hubo cuatro bien hechos para ustedes dos. dame un beso. Oye, ¿puedes mover tu auto porque está por llegar un camión? Claro. Gracias. 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 ¿Han extrañado su casa en este tiempo? Ya, hombre, te tienes que mover ahora. Es que las llaves se las llevó mi amigo al bajarse. Ay, no. ¿Y qué vas a hacer? Déjame ver si lo encuentro para que me las dé. Sí, bebé. Sí, bebé. ¿Qué pasa, Sarp? Ah, está bien, está bien. Ya voy. Ahí te veo. Bueno. ¿Entonces Sarp invitó a Nesir a la fiesta del niño? Yo qué sé. Eso es lo que Sirín dijo. Supongo que Sarp le dio la invitación. ¿Qué tal si Nesir y Sarp deciden platicar en la fiesta? Y Nesir, ¿qué tal si le dice que él nunca quiso su dinero y que no tuvo nada que ver con eso? ¿Qué es lo que quiere que haga, señor? Mire, señor. Nesir Cormaz. Me lo entregaron cuando íbamos saliendo. ¿Y qué le enviaron? Una invitación. Tío, te invito a mi fiesta de circuncisión, Doruk. Todo el mundo va a estar en mi fiesta. Como en la fiesta de mi hermano. Tú vas a estar ahí, mi papá también. Todos los que amo van a estar. Tal vez Mer pueda ir también. Ay, aquí están, mis amores, aquí están. Me hacía tanta falta verlos. Te extrañamos mucho, Zeyra. Sí, yo también te extrañé mucho. Ustedes no saben cuánto los extrañé. Le gusta tu cabello, se ve lindo. Es cierto, te ves muy hermosa. Siempre ha sido linda. Pero ahora te ves mucho más. Si te gustó, entonces. Tenía miedo de que no les gustara cómo se me veía el cabello corto, ¿eh? Sí, te queda muy bien. Lo digo en serio. Gracias, Arif. La verdad, yo lo corté. Qué bueno. Vengan acá, vamos, que les hice un pastel y está muy rico. Vayan, vayan, vayan. Bueno, nos vemos. No te vayas. Quédate aquí con nosotros. No, tengo que irme. Por favor. Sí, Andarly, quédate, por favor. Quédate. Por favor. Debo regresar a trabajar. Tengo cosas que hacer. Nos vemos luego, ¿sí? No te tienes que quedar mucho. No, no, Arif tiene razón. No puede dejar su negocio descuidado, así que déjenlo ya. Entren. Nos vemos. Ya, adentro. Al fin estamos de vuelta en esta casa. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Extrañaron su casa mientras no estuvieron? Ajá. Extrañábamos más verte. Oh, Giyo, a ustedes no tienen ni idea. Vamos adentro, quítense los zapatos. ¿Necesitan que les ayude? No, no. Ajá. Lo siento, Zarp. Quité las llaves y me las llevé por costumbre. Sí, no pasa nada. ¿Qué hiciste adentro? Dejé allá las pinturas y tomé las medidas. ¿Y no viste a nadie? Solo a un hombre que me preguntó si estaba pintando. ¿Alguien más? No, no había nadie más ahí. Ah, mira. Saqué todas las medidas que me pediste. ¿Hago algo más? Aún quedan pendientes, así que continuemos. Muy bien, vamos. Dexé. Dexé. Buenos días, Emre. Ya nos vamos. Disculpen. Quisiera hablarles sobre algo antes de que se vayan. Bueno. Yo sé que quieren saber qué pasará con lo del hijo de Zeyda. No pasará nada. Quiero que todo siga de la misma manera que ha sido hasta ahora. Haré como si no supieran. Pero lo sabes. Así es. Pero lo olvidaré. A nosotras no tienes por qué explicarnos sobre el tema. Ni debemos opinar. Este es un asunto que solo tú debes manejar. Hasta luego. Y creíamos que era un buen hombre. ¿Te diste cuenta cómo se deslindó? Sí, lo vi. Fue extraño, ¿no? No quiere que renunciemos. Pero tal vez eso sea lo mejor. Me incomoda cuando tiene una actitud como esa. Mamá, no puedo renunciar. Sabes cuánto necesito el trabajo. Pero tú no tienes por qué seguir ahí. Puedes ayudar a mi papá a hacer las camisas y además hacer los postres. No te preocupes, yo sabré manejarlo. También quiero estar al pendiente de cómo va todo por acá. Como digas. ¿Estás bien, hija? Sí. Seida le dijo a tu padre que te sentiste mal cuando entraste al departamento. Ah, ahora todo tiene sentido. Por eso te dijo que vinieras conmigo para que no tuviera que venir sola. No te preocupes por mí. Es que esa vez venía sola y era la primera vez que entraba ahí de nuevo. Pero con los niños me distraeré. Sí. Hola, Arif. Buenas tardes. El Palacio. Arreglos textiles. Oye, estoy bien, mamá. Ya llegó, mamá. Sí, ya llegó. Hola, niños. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Te extrañé. Oigan, hay que hablar adentro, niños. Entren. Hola, abuela. Hola, mi niña. Oigan, ¿qué creen? Seida nos hizo un pastel. ¿En serio? Yo quiero comerme una rebanada. Aquí estoy. Me estaba lavando las manos. Seida, tu cabello se ve hermoso. Gracias, qué amable. Bienvenida, amiga. Te agradezco. Hola, Seida. Se te ve muy bien el cabello. Te ves muy guapa. Ay, gracias. Seida, este lugar se ve muy bien. No sabes, de verdad. Te lo agradezco. No debiste molestarte. No me molesta. Lo hice con mucho amor para ustedes. Mamá, mira. Seida nos puso unas lindas flores. Es verdad, no había visto. Dan un toque tan lindo a la casa. Me encantaron. ¿Te sientes bien? Sí, muy bien. Qué bien, me da gusto verte. A mí también. Abuela, ven también. Ay, no sabes cuánto te extrañé. Me da gusto que estemos otra vez todos juntos. Es un círculo de amor. Sí, es cierto. Voy a lavarme las manos. Y mientras ustedes pueden ir sirviendo el pastel para que comamos juntos. ¿Qué tiene? No. ¡Ay! 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 Mamá, ya está el pastel Sí, ya voy No se atrevan a tocar mi pastel o ya verán Les haré muchas cosquillas y se lo llegan a comer Ya voy No, 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 no ¿Qué pasa? Vamos a llevar esto juntos y ya después vienes tú. No quiero que vayan a reconocerme. Rápido. No quiero que vayan a reconocerme. Perdón. No te vayas a asustar. Parece el lugar de película de terror. De acuerdo. No puede ser. Qué bueno que compramos bombillas antes. Déjame ir por ellas al auto. Hay que mantener el silencio. Sí. Bien. Ya vengo. No puede ser. No. Gracias por ver el video. ¿Y ahora? ¿Están subiendo cosas de un auto? Deben ser los nuevos vecinos. ¿A quién se le ocurre mudarse tan tarde? Tal vez porque en el día trabajan. No. Eso es muy inconsciente. Déjalos. Les voy a decir que por respeto se muden durante el día. Espera. Ya ni siquiera están haciendo ruido. No pelees, es su primer día aquí. Tienes razón. ¿Por qué soy tan entrometida? Mejor le digo a Arif que vaya a decirles algo. Zayda. Arif, los vecinos nuevos se están mudando a esta hora y es molesto. ¿Es en serio? ¿Sabes quiénes son? Asómate y velo. Es un muchacho que está bajando cajas y cajas. Los niños ya duermen. ¿Qué, niños? ¿En dónde estás? ¿De qué hablas? Estoy con Bajar. Está bien. Yo me hago cargo. ¿Qué está pasando? Ya es muy tarde. Tu inquilino se está mudando. Déjalo, Arif. Me marcó Zayda. Y que déjenlo en paz. El hombre me pagó seis meses de renta por adelantado. Se puede meter a la hora que quiera. Que los demás solo cierren las ventanas y ya. Qué delicados. Vuelve a tu cama. ¿Te estás mudando tan tarde? Ay, no. ¿Acaso hice ruido? No, pero seguramente lo vas a hacer. No se preocupe por eso. Puedo cargar todo esto en silencio. Le prometo que no lo molestaré. ¿Tú vas a vivir aquí? No. En realidad, un amigo mío le ayudé a traer esto. Solo traje las cosas pequeñas hoy, pero mañana traeremos los muebles. ¿Y vas a subirlo solo? Así es. Entonces, déjame ayudarte. No se preocupe, estoy bien. No hay problema, será rápido. Nada más, por favor, no hay que hacer mucho ruido. Están durmiendo, ¿está bien? De verdad que yo puedo hacerlo. No hay problema. Bueno, gracias. No, 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 no. No puedo creerlo. Te dije para que dejara de hacer ruido. Y ahora le estás ayudando. Mejor ayúdanos para terminar rápido. Es broma. Anda, por favor. Espérame. Bajar, voy a salir un momento. Está bien, amiga. Vamos arriba, vamos. Sigue. Muchas gracias. Déjelas ahí, yo las meteré. No, no, si te estamos ayudando. Es que no tengo luz, no se preocupe. Hay una bombilla en la caja. En serio, me puedo hacer cargo. Déjame ayudarte con esto. Ya estamos aquí. No se preocupe, yo puedo solo de aquí en adelante. Déjame pasar, será rápido. Con cuidado. Anda, anda. Bueno. Compraste muchas bombillas. Vienes bien preparado. Hasta las bombillas se llevaron. No eran inquilinos, sino ladrones. No eran inquilinos. Prendelo. Arif. Estamos aquí, pasa. Muchas gracias. Dámelo. Es todo, ya no queda nada. Así que este es tu nuevo departamento. Es diferente al mío. Quiero ver las habitaciones. No, por favor, no entres. ¿Qué? ¿Por qué? Si no vaya a ser nada malo. No, no lo digo por eso. Qué mal, Yusuf. Debió haber limpiado el departamento antes. Como si no conocieras a mi padre. Mira cómo está. Parece basurero. Oh, sí, es inaceptable. Se fueron sin pagarle cinco meses de renta. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es que hoy llevaré a los niños a la escuela Por eso salí a esta hora Bajar es difícil Pero no se va a quedar con él ¿Quieres ayuda? Yo puedo, gracias Quiero ayudarte Bueno, toma eso Buenos días Buenos días Bueno, tengo una sorpresa para los niños Quiero llevarlos a mi casa antes de que se vayan Ah, Seida los iba a llevar a la escuela Pero les dará mucho gusto verte Nissan, Doruk Papá Buen día Papá Papá Princesa Mi muchacho Su papá los llevará a la escuela esta mañana ¿De verdad, mamá? ¡Qué emoción! Sí, vengan a ponérselos a verlos Pero primero vamos a hacer una parada ¿A dónde vamos a ir? A la nueva casa ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo vamos ¿Está lejos tu casa? No solo es mi casa, es de todos Así como esta Será nuestra casa ¿Pero está lejos de aquí? En realidad no Vamos ya Denme sus mochilas ¿Ya se pusieron los zapatos? Ya, mamá A ver Perfecto Muy bien Es hora de irnos Despídense Tengan buen día Cuídense ¿Te sucede algo? No Ya, después los veo Nos vemos Oigan, ¿a dónde van? No tenemos que ir abajo Es allá arriba ¿Arriba? Así es Ahí hay una sorpresa ¿Qué sorpresa? Es sorpresa Vamos, vamos Ya, 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 ya Bajar Buenos días Buenos días ¿Ya están listos los niños? Para pasar por ellos No, no, espera No tienes que hacerlo Su padre está aquí Y los va a llevar a la escuela Pero no los he visto salir ¿Acaso vieron si ya salieron para allá? No Yo Ni siquiera vi que él entrara Qué raro Oye, ¿qué pasa ahí? ¡Seita, hola! ¿Qué significa eso? Mira arriba ¡Mira qué bonito se ve! ¿Doruk? ¡Mamá, mamá, sube! ¡Mamá, mamá, sube, muy bonita! Ven, ven Este lugar me gusta mucho No ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! No 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 Y que papá nos lleve a la escuela siempre. ¿Qué pasa? ¿No se lo rentaría? Claro que no. Mi padre fue quien hizo eso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a Seida? ¿Qué le voy a decir a Arif? ¿Cómo no pensó en todos los problemas que podría traer al mudarse arriba de mi casa? Seguro se estará riendo ahora mismo. Seguro. ¡Eso, campeón! ¿En qué estaba pensando Yusuf? ¿Qué sucede con él? Veo lo que llegó por dinero. Pero qué vergüenza. ¡Arif! ¡Arif, ¿a dónde vas? ¡Arif, espera! Voy a sacarlo de ahí ahora. ¿Cree que puede burlarse de mí? No, espera, no, 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 entre. ¡Seida! Ahí están los niños con él. No le puedes hacer nada ahora. ¡Seida! Oye, cuando los niños no estén, entonces podrás hacer lo que tú quieras. Más de un lado. Oye, Arif, Arif, no, Arif, no, espera. ¡Papá, abre la puerta! Fue solo un error de tu papá, cálmate. ¡Papá! ¿Y ahora qué te pasa, hijo? ¿Por qué me tocas la puerta así? ¿Acaso estás bromeando? ¿Cómo se te ocurre rentarle a él? Me hubieras preguntado antes. ¿De qué me hablas, hijo? ¿Ahora qué hice? ¿A quién le renté el lugar? No entiendo lo que sucede. Fue a Zarb, a quien le rentaste. Ese esposo de Bajar. Y no digas que no sabías, porque seguramente sí. No, yo no sabía quién era él. No tenía ni idea. Les prometo que no sabía que era Zarb. Yo, ¿cómo voy a saber quién es el esposo de Bajar? No recuerdo haberlo visto. Ese no es su esposo. ¿Entendido? Es su expareja. Dame el contrato. Dame el contrato. ¡Quítate! Déjame entrar también. No vaya a ser que se ponga peor. Me gusta aquí. Es un lugar lindo, papá. La decoración es muy bonita. Sí, ahora quiero vivir aquí. Cárgame, papá. Cárgame. Cárgalo, cárgalo, cárgalo. Todo está hermoso, papá. Vengo muy mucho. Esperen, yo abro. Mamá, está aquí. Mamá, ven a ver esto. Ven a ver. Nisan, no. Está muy bonito. Nisan, espera, hija. Mira, ven aquí. Ya, entra. Bienvenida. ¿Verdad que es bonito? Sí, está muy lindo. Ah, y adivina qué más. Papá nos dejó pintar los muros de nuestra habitación. Excelente. Es cierto, también podemos pintar estos muros si queremos. Vamos a poder pintar los muros que queramos. Qué bueno. Incluso a mí me pueden pintar si quieren. Pueden hacer lo que quieran aquí. Mamá, somos muy felices. Ahora papá va a estar con nosotros. Me sentía muy triste cuando no vivía con él, pero ahora soy muy feliz. Yo también soy feliz. ¿Sabías que papá se iba a mudar aquí? No, yo no sabía nada de esto. Mamá tampoco sabía, porque también quería sorprenderla. Pues sí, claro que fue una sorpresa para todos. Nisan, ¿y se la enseñamos a mamá nuestra habitación? Sí, vamos. Mamá, vas a ver qué bonito quedó todo. No puedo creerlo, rebasaste el límite. ¿Te refieres a que esté cerca de mis hijos? Mira lo felices que están ahora. ¿Qué más puede pedir un padre que la felicidad de sus hijos? ¿Sabes qué? Mamá, ven. La pintura de su habitación quedó muy bien. Tienes que verla. Ven. ¿Te gusta? ¿Qué opinas? Sí, quedó muy bien. Hoy en la tarde llegarán nuestras camas. Todos nuestros muebles van a llegar hoy. ¿Hoy nos podemos quedar a dormir aquí? Por supuesto que sí, hijo. ¿Verdad, Bajar? Bueno, es que... Sí, mamá. Por favor, mamá, por favor. Te lo suplico, por favor. Por favor, por favor, mamá. Está bien, está bien, lo voy a pensar, está bien. Vamos, tienen que ir a la escuela. Así que vayan por sus cosas y en un momento los alcanzo. Si crees que voy a dejar que te salgas con la tuya, estás muy equivocado. Oye, la tubería del edificio es muy vieja. ¿Qué hacemos? No puedes regresar y volver a entrar en mi vida sin nada más. ¿Puede inundarse el lugar? ¿Qué no ves que están muy felices? Les va a encantar estar aquí conmigo. Sí, ya vi que están muy contentos. Pero no has pensado en lo que puede pasar y que pueden surgir problemas. Yo solamente quiero estar junto a ellos. ¿Esperas que te crea? Pues sí, Bajar. Pues claro que ya no te creo. Si yo estuviera en tu lugar, tampoco creería en mí. Zeyda, Zeyda, lo quiero matar. Yo te juro que luego Dios mira todo lo que me hizo. Se mudó e hizo todo a espaldas de nosotros. Te juro que no tenía idea de dónde era su departamento. No quiero que vayas a pensar mal, ¿no? No, no, no pensé eso. Vi cómo miraste por la ventana. Nadie se lo habría imaginado. Estaba en shock. Me bloqueé en ese momento. Está completamente loco. Lo aprendió de tu hermana porque la locura es muy contagiosa. Pero los niños deben estar felices. No sabes cuánto. Brincaban de alegría por el departamento. Lo hizo a propósito. Sabía que ellos reaccionarían así. Se mudó en secreto para que los niños se pusieran tan felices que no pudieras hacer nada. Déjenme llevarle sus mochilas. Yo me llevo la mía. Pero si tu mochila va vacía. Oye, no está vacía. Llevo mis lápices. ¿Ves? Están aquí adentro. Seida, cálmate. Claro. Aún así no le haré nada por ellos. Seida, buenos días. Tengan cuidado. Con cuidado. Seida, Seida. Cuidado. Hola, Seida. Buenos días, mis niños. Buenos días. Tienes que ver la casa. Papá, ¿le podemos enseñar a Seida el departamento? Ándale rápido. Claro, cariño. No, cariño. Me tengo que ir porque estoy ocupada ahora. Y ustedes tienen que ir a la escuela, ¿cierto? Sí, es cierto. Ya deben irse. Cuídense. Pórtense bien. Pero, mamá. Nissan, cariño. No quiero que pierdan el autobús a la escuela. Vayan. Arif, ¿qué dijo? ¿Tú qué crees? Estaba muy molesto. Fue con Yusuf hace un rato y estaba como loco. Incluso se puso a revisar el contrato. Cada párrafo. Pero Sarp hizo todas las cosas como debía haberlas hecho. Luego se regresó a trabajar furioso. Pero sabe que yo no sabía nada de esto, ¿verdad? Supongo que así es. Él no me preguntó nada. Ni yo le dije. Hola, buenos días, Arif. Buenos días, amigo Arif. Bueno, ya vámonos, niños. No queremos llegar tarde o su madre se va a enojar. Nuestra mamá nunca se enoja por nada. Creo que todas las madres se enojan de vez en cuando, hijo. ¿Cómo? ¿Hasta la nuestra también? Sí, hasta su mamá. Café Los Ángeles llamando a Kismet. Hola, Kismet, ¿ocupada? Quiero saber algo importante. Bueno, iré por mi abrigo. No sé lo que le pasa, ¿qué no piensa? No puede ser. Esto va a arruinarme. Ya está listo. Nos podemos ir. No puede ser. ¿Y usted si leyó el contrato antes de firmarlo? Bueno, es que yo olvidé mis gafas, pero me dijeron que era un contrato de arrendamiento estándar. Si esto es un contrato estándar, entonces yo soy un kiwi. Como le adelantaron seis meses de renta, no lo revisó. Sí, Arif, ¿pero eso qué tiene que ver? No va a poder sacar a este hombre del apartamento. No pierda su tiempo. ¿Qué? ¿No hay ningún modo? Una forma legal, no. Él fue realmente precavido. Pero tal vez acepte si le ofrecemos dinero. ¿Qué? ¿Tengo que pagarle para que deje mi apartamento? No, yo no pagaré ni un centavo. Arif, si quieres puedes pagarle tú. Yo no tengo ningún problema. Él lo aceptará, no digas tonterías. Además, el dinero no le hace falta. Eso a él no le importa. Bajar es lo único que le interesa, no el dinero. ¿Y, señorita Kismet, segura de que no hay otra opción? ¿Qué le puedo decir? Que vaya con la mafia o alguien por el estilo. Ellos también le pedirán dinero. Mejor no hable de mafia o le dará ideas a él. Y como sabe, señorita Kismet, acabamos de salir de la prisión. Arif, que no se te vaya a ocurrir acudir a ellos. La mafia pondrá en peligro tu vida. ¿De qué mafia hablas? Papá, ¿me puedes esperar afuera? Tengo que hablar de otro asunto. ¿Qué? ¿Qué asunto? ¿Por qué no hablas? No, salte, papá. Hazlo. Sí, bueno. Está bien. Mi padre tiene algunas sospechas. Han estado preguntando por ti. ¿Qué preguntó? Que de dónde eres, que si has estado casada y todo eso. Como si estuvieran indagando. Déjalo que pregunte. Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, por supuesto. Sí, mire, olvidé preguntarle a Kismet sobre su madre. Somos del mismo lugar y nos conocemos desde hace años. Me preguntaba, ¿cómo ha estado ella? Ha estado bien. ¿En serio? Ah, qué bueno, me da alegría. Ni que lo diga. Yo le iba a preguntar a Kismet cuál es el nombre de su madre. Ay, es que, ¿cómo se llama? Ya no lo recuerdo. A mí ya todo se me olvida con mucha facilidad. ¿El nombre de quién? El nombre de la mamá de Kismet, señorita. Lamento causarte molestia. No hay problema. ¿Ya terminaste? ¿Es hora de irnos? Terminé. Vámonos. Nos vemos. Hasta luego. Señorita Kismet, le compré su medicina a la señora Elmas. Gracias. Recuérdame cuando me vaya. Tenga buen día. Sí, igual. Sal. Adelántate. Tengo que hacer algo. Te alcanzaré más tarde. ¿A dónde vas a ir? Es asunto mío. Tengo que hacer algo. 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 Papá, mira, ¿te gusta mi dibujo? Está precioso, hija, dibujas muy bien. Esta es mamá. Esta soy yo. Mira, Doruk, tú eres este. ¿Y quién toma a papá de la mano? Es la tía Sirín. ¿No se parece? Si quieren, le pongo más risos. No, hija, no es necesario ponerle más risos. Así te quedó muy bien. Ah, oigan, olvidé decirles algo. Además de esto, también tengo una sorpresa para su mamá. ¿La quieren ver? Espérenme aquí. Enseguida regreso. ¿Cuál será la sorpresa? Tengo ganas de saberlo. ¿No tienes curiosidad? Así es. Vean. Le compré estas flores. Yo creo que son unas flores hermosas. A mi mamá le gustan las flores. Por eso las compré. Sé que a ella le gustan. Vengan, les voy a enseñar cómo es que voy a sorprender a su mamá cuando suba. Síganme, hijos. Vengan. Las pondré aquí. Con las cortinas, las vamos a ocultar. ¿Está bien? Está bien. Su mamá no las podrá ver cuando llegue. Ustedes le van a cubrir los ojos cuando venga y la traerán para acá. Le taparán los ojos a su mamá y gritarán, ¡sorpresa! Y luego las verán. ¿Me entendieron? Sí, entendí. Sí, entendí. Muy bien. Hay que mover esta mesa entonces. Ya está. Solo un poco más. Ya, 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 ya. Me duele el cuello y la espalda. Estoy adolorida. Cocer es muy difícil. ¿Cómo es que aguantas? ¿De qué estás hecha? Lo bueno es que hay trabajo. Tienes razón. Edificio en venta. He pensado que Zarp es muy torpe. ¿Cómo que se mudaría a nuestro asqueroso edificio solo por estar cerca de ti con todo ese dinero que tiene? Dudo que lo haya hecho por los niños. Por Arif, él lo hizo seguro. Lo va a volver completamente loco. Se pudo haber ido a vivir a otro lugar. De hecho, ya no es así. ¿Por qué? Zarp ya no tiene dinero. Él se lo entregó todo a Suat para que Nesir ya no lo volviera a buscar. ¿Qué? Fue lo que Nesir pidió. Que Zarp Sesmelí continuara su vida exactamente como antes de sufrir el accidente. Fue la única condición que le puso. ¿Y eso para qué le sirve? Es que, si eso es lo que quería, se lo hubiera dado a personas necesitadas. ¿Para qué desperdiciarlo de esa forma? No sé cuál es el sentido. ¿No que Nesir y Suat son enemigos? Así es, lo son. Pero eso es lo que pidió. No. Es que me parece que Zarp inventó esa historia. No la inventó. Él no es así, no suele decir mentiras. Él sabe que necesitamos mucho el dinero. Los niños son felices de que esté cerca. Es una oportunidad para él de alegrarles cada día. Sí, es cierto. Además, quién sabe si Arif le vaya a permitir quedarse. Si lo corre, no lo vayas a impedir. No, ¿cómo crees? Pero mis hijos serían los más afectados en esto. Se sentirán muy mal si él se va. Y ellos estarían decepcionados si eso llegara a pasar. ¿Y de quién es la culpa? De Arif no creo. No, obvio, Arif no es culpable de eso. Sé que Zarp podía haber rentado una casa que estuviera cerca de aquí, pero no debió engañar a Yusuf y rentar el departamento de arriba. Además, ¿qué le diría a Arif a los niños si echara a Zarp de aquí? ¡Mamá! ¡Zeida, estamos aquí arriba! ¡Suban a ver mi habitación, por favor! ¡El apartamento quedó hermoso! Hija, métete, ya no grites, está bien, ya subo. Oye, tú ve, yo no voy a subir porque tengo algo que hablar con Arif. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Arif, ¿sí pudiste hablar con la abogada? Ya hablamos. No podré sacarlo de ahí. ¿Y eso por qué? El contrato es muy estricto. Y mi papá lo firmó sin revisar. Eso sí es increíble. Entonces va a quedarse a vivir arriba de nosotros, ¿verdad? Kismet investigará qué puede hacerse. Ya veremos. ¿Irás a la circuncisión? No, no voy a ir. Pero enviaré mi regalo. ¿Cómo que no vas? Sabes que los niños se emocionaron. Oye, Zeida, ya déjame. Vete. Ya dije que no voy. Sí, está bien. Ya no te molesto. Mamá, ven, ven. Sí, ya vengo, calma. Primero verás nuestra habitación. Y luego tenemos una sorpresa especial para ti. ¡Date prisa! Ven, Doruk. Rápido. Yo no voy a ningún lado. Yo aquí me quedo. Estaré cerca de mis hijos y de mi esposa. No estarán jamás con el dueño de una pocilga. El único asqueroso aquí. Eres tú, imbécil. Dejaste sola a tu familia. ¿Eso no te da vergüenza? Yo no abandoné a nadie. Estás equivocado. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Ya cálmense. No me importa. No me iré a ninguna parte. Pues Bajar ya no te ama. ¿No lo entiendes? Aún usa el collar que yo le di. ¿Qué puedes decir de eso? No abras los ojos. No voy a hacerlo. No vayas a mirar. De acuerdo. Ten cuidado, sigue otro poco. Está bien, tengo cuidado. Ven acá. Cuidado. Cuidado, hijo. ¿Estás bien? Mami, no abras los ojos hasta que cuente tres, ¿de acuerdo? Está bien. Una, dos, tres. Ábrelos. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Qué piensas? Papá compró las flores para ti. Pienso que son muy lindas. Te lo agradezco. De nada. Si te agradan, me gustaría que te las llevaras. No es necesario. Vamos, niños. Niños, pídanle permiso a su mamá para que puedan quedarse esta noche a dormir. Mamá, ¿nos dejas quedarnos a dormir, por favor? Sí, deja que nos quedemos a dormir. Esta vez no es posible. ¿Por qué? Queremos dormir en nuestra nueva habitación. Sí, queremos. Pronto van a poder quedarse. Pero todavía huele demasiada pintura fresca y les puede hacer daño. Es por eso hoy no pueden quedarse. Obedezcan a su mamá. No pensé en eso. Venga, niños, hagamos unas listas. ¿Listas de qué? Listas de comida, listas de juego, ¿sí? Sí, genial. Así es, vamos, hijos. Mamá, que papá se quede en la casa. O si no, se intoxicará con la pintura. Sí, mamá. Mi papá se podría enfermar. No, no, porque los adultos no nos enfermamos tan fácilmente por el olor de la pintura, ¿verdad? No, eso no es verdad. En realidad soy una persona muy frágil porque soy propenso a enfermarme mucho. Bueno, puedes quedarte en un hotel o abre las ventanas y listo. Doruk, Nisan, por favor, vamos, caminen. Mi papá me dijo que todas las mamás se ponen cómodas a veces. Vámonos. Sastrería a Elmer. Jatice, ¿ya estás muy cansada? ¿Por qué no descansas? Me hace bien trabajar. Quiero olvidar todo lo que esa desvergonzada me dijo. Déjame seguir, por favor. Bueno, como quieras. Hoy hicimos bastantes camisas. Las vamos a acabar si continuamos trabajando de esta forma. Pero no le he avisado a Haki que le entregaré en unos días. Se alegrará. Le avisaré de una vez. Señor Empe. Buenas noches, señora. Buenas noches. Vine para disculparme por mi mamá. Pero no era necesario. Su madre es la que debía disculparse. Quería que supiera que yo me siento muy apenado. Gracias, me imagino. Si en verdad me creyera, me hubiera permitido pasar como siempre. Lo lamento, perdóneme. No me he sentido bien hoy. Adelante, pase usted. Se lo agradezco. Jatice, no vas a creer lo que acaba de ocurrir. Me acaban de hacer un pedido del doble de camisas y este va a... Señor Henry. No sabía que estaba aquí, perdón. Qué buena noticia. Me da gusto por usted. Muchas gracias. Vine a disculparme por mi madre. Ella está avergonzada. Ella es una mujer demasiado explosiva. textiles, apartamentos, palacio. Sastrería, Ender. ¡Ya voy! ¡Qué inoportunos! Me estaba pintando. ¡Ya voy! Que sí, ya voy. Tú. No cierres la puerta. Te mueres de vergüenza, ¿no? Tenme miedo, dénmelo. ¿Quién eres? Como para haber engatusado a mi hijo. ¿Pensaste que Emre te voltearía a ver? ¿Sabes qué? No pienses que por haberle dado un hijo te vas a dueñar de todo. No tendrás ni un centavo. ¡Mujerzuela, rivista! Señora, quédase aquí. ¿Por qué está gritando de esa forma? ¿Qué te interesa, eh? ¿Cómo que qué me interesa? Mis hijos están asustados porque usted no para de gritar. Quisiera saber cómo te pondría si una mujer como esta se fijara en tu hijo. No lo permitiré jamás. No tuve a mi hijo en un bordel. Por ningún motivo dejaré que una mujer como esta se acerque a mi hijo. ¡Eso nunca pasará! Oiga, señora. Usted está cruzando la línea. Por favor, le exijo respeto. Bajar, ¿qué pasó? ¿Sabe qué, señora? Seida y su hijo no tienen ninguna relación. No me mientas. Se lo aseguro, ¿no? Ya no trabaja en la cafetería. No quiere nada con el señor Emre. Además, está comprometida. Es mentira. ¿Quién tomaría a esa mujer por esposa? Yo lo haré. Seida es mi futura esposa. Buenos días. Hola, mamá. ¿Mi papá se fue? No, está arriba. En su casa. ¿Y en verdad, mamá? En serio, así es. Te vas a levantar, te lavas la cara, yo levantaré a tu hermana y les haré el desayuno. ¿Está bien? Está bien. Dame un beso antes de irte. Con cuidado, amor. Baja un pie, pasa el otro pie. Lávate la cara. Nisán. Nisán. Despierta, hija. Abre los ojos. Es hora de levantarse. Buen día. Buenos días. A ver, mi niña. Uy, uy, uy. Uy, uy. Hijo, ¿qué pasó? ¿Sucede algo? Vine a ver si salió hasta acá arriba. Ya vi que sí. Hijo, no iré a ninguna parte. Siempre me verás. Papá, sí sigue arriba. Entra ya. No, 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 no. Ah, ya despertaste. Buenos días. Buenos días. Ya está listo el desayuno. Lo preparé temprano. ¿Y eso por qué? Si nunca lo preparas. Ah, tenía ganas de hacerlo. Fui a la panadería, compré pan recién horneado y preparé lo demás. Ah. Sí está bien preparar el té. No, no, no. En el trabajo te la pasas haciéndote todo el día. Mejor ve a haciarte para desayunar, ¿de acuerdo? Yo lo prepararé. No, no, no. No, no. ¿Qué pasó? No pude hacerlo Duerme profundamente Sí, tienes razón, está completamente dormida Prepara el desayuno que yo la despertaré, hay mucho trabajo Sirín, Sirín, levántate Sirín Sirín, hay mucho trabajo Quiero seguir durmiendo Sirín, dije que te despiertes, apúrate Levántate porque necesitamos tu ayuda, ya Pero papá, ¿qué estás haciendo ya? ¿Esta es la forma correcta de despertarme? Levántate, Sirín, hazlo, ahora Rápido Ya Está bien, sí, ya voy Anda Ya me levanté Sal Oye, papá, ya me fastidió que me trates como a una niña Buen día ¿Y dónde están los niños? Ellos van a llegar más tarde con su papá Es mejor que no estén ahí en lo que terminamos de organizar todo Sí, bien pensado ¿Y ya llevas lo que se van a poner? Llevo el vestido de Nissan y el mío Pero Doruk se cambiará desde acá porque quiere que lo vean vestido Es un niño increíble ¿Y lo que usarás para peinarte también? Ah, me parece que sí Ah, me falta el bucle de Nissan para arreglarle el cabello allá Bajar Espera Mira ¿Qué es? Es ropa nueva ¿Cómo? Pensé que tal vez Nissan la quiera usar ¿De quién es? Yeliz Le compró esta ropa a ella Es que le prometió a Nissan un vestido nuevo con su primer sueldo Está bellísimo Sí La otra es para Doruk Creo que ella no quiso comprarle ropa únicamente a uno Dejó estos regalos Como si hubiera sabido que la circuncisión sería pronto Amiga, te extraño mucho Bajar Pude hablar con Arif y dijo que no podrá ir a la circuncisión Pero que igual le enviará un regalo a Doruk Doruk lo entenderá De hecho, yo sabía que él no iba a ir ¿No crees que deberías hablar con él? Quizá piense que no quieres que vaya Buen día, Arif Buen día ¿Qué pasa? Me daría mucho gusto que fueras a la circuncisión Doruk estará decepcionado si no vienes Espero que puedas ir Oye, ¿y por qué no vienes, Arif? Hazlo solo por el niño, ¿sí? Doruk se pondrá triste si no estás en su fiesta Sí, está bien Dile a Bajar que no se preocupe Iré Pero solo cinco minutos Veo a Doruk y me voy ¿Está bien? No más Muy bien Oigan, ¿por qué trajimos esta mesa aquí afuera? Sería mejor dejarla adentro ¿Pudimos haberla puesto ahí? Adentro no Los niños estarían entrando y saliendo sin parar Creo que aquí está mejor Explíquenme por qué Bajar no ha llegado Aunque sabemos que es la fiesta de su hijo Ella nos tiene trabajando ¿Y pierdes algo si trabajas un poco por tu sobrino, hija? Bueno, no quise decir eso Ah, ya llegaron ¿Sirvió que te quejaras? Oye, hija ¿Por qué sigues cambiando los lugares? Déjalos ¿Qué dices? ¿Hice todo esto por nada? Obviamente Deja ahí Anda No ¿V�ándote Dile que ese es mi parte Muy bien Muy bien Señor, el auto está listo ¿Ya están listos los regalos? Todo ya está listo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.